El Hospital San Vicente de Paúl de Lorica informó que tras el fallecimiento del adulto mayor de 87 años de edad por COVID-19 en las últimas horas en la S, se realizó el cerco epidemiológico para tomar la muestra por el COVID a sus contactos estrechos. Además, siguiendo los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias, estas personas permanecerán en aislamiento. Por su parte, se conoció que el anciano que murió por cuenta de la pandemia ingresó el pasado 17 de abril al servicio de urgencias con dificultades respiratorias y en mal estado general, después de lo cual se hospitalizó en UCI, donde recibió manejo con oxígeno, pero continuó en malas condiciones generales con pronóstico reservado. El adulto mayor tenía antecedentes de enfermedad pulmonar y renal crónica. Por su parte, el departamento de Córdoba aumenta el número de contagiados a 22 con el nuevo reporte.